Bien, buenas tardes a todos, le hemos convocado nuevamente al profesor Javier Sola, un amigo de la casa, para que nos hable un poquito de la importancia de la biomecánica en el ciclismo, donde es el área de mayor desarrollo del conocimiento de él, y sobre todo, qué importancia tiene tener una buena biomecánica, y si la biomecánica es la misma siempre para el mismo deportista en la misma situación o en distintas situaciones. Yo ya estuve escuchando algunos comentarios de él y me parece bastante interesante. ¿Cómo anda Javi? Bueno Alejandro, gracias a nuevo por la invitación. Respecto a la biomecánica, yo creo que es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de prevenir lesiones, que no las haya, que aunque parezca que el ciclismo no puede lesionar, es un deporte que puede llegar adhesivo porque tú sabes que es una repetición continua, y esa repetición una y otra vez es la que te puede llevar a la lesión en un momento determinado. Entonces, bueno, tener una buena biomecánica de la bicicleta, de cara a evitar esas posibles malas repeticiones, ¿no? Y luego además, evidentemente, muchas veces pensamos, oye, si ajusto la bicicleta de tal manera, voy a conseguir más vatios o menos vatios, eso ya me parece un poco complicado, ¿no? De ver, ¿no? Sí, es verdad que a nivel aerodinámico se puede optimizar un poco esa relación potencia-velocidad, pero la bicicleta estándar, a no ser que la bicicleta esté muy mal configurada, es complicado que haya una mejora en el rendimiento. Yo creo que la mejora va a venir más dada por la comodidad, ¿no? De que si tú al final vas más cómodo en tu bicicleta, el tiempo que eres capaz de prolongar un esfuerzo es mayor, ¿no? Entonces un poco ese es el fundamento, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta que me has hecho de cuánto dura una biomecánica bicicleta, al final nosotros los biomecánicos tratamos de adaptar, por así decirlo, la bicicleta al cuerpo del individuo, ¿no? Sabiendo un poco su nivel funcional, es decir, si hay niveles de flexibilidad, elasticidad que tenga el sujeto, el nivel de condición física. Entonces, como te imaginarás, todos esos factores pueden ir cambiando a lo largo de una temporada, ¿no? No es lo mismo ciclista en diciembre que en julio. A lo mejor en julio ya ha perdido 3-4 kilos de masa grasa, ha aumentado masa muscular, incluso ha mejorado su nivel de flexibilidad por entrenamiento de fuerza. Entonces, claro, todo eso puede ir cambiando, ¿no? Que a veces pensamos que hacemos un estudio de biomecánica, ¿no? Y eso ya se queda ahí permanente, ¿no? Para nosotros. Y ya tenemos las medidas ajustadas para siempre, ¿no? Incluso a veces pasa con los profesionales que tienen la bicicleta ajustada, pasan 3-4 meses, hay una carga en entrenamiento importante, el cuerpo evoluciona a veces para mal con respecto a cortamientos musculares o descompensaciones y empiezan los problemas, ¿no? En la bicicleta. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que es un proceso, ¿no? No es un evento aislado donde se colocan las medidas y ahí acabamos. Se me está ocurriendo una pregunta rápida. En un evento con un tour, una vez que se termina cada etapa del ciclismo, los mecánicos de las bicis, obviamente que revisan las bicicletas, ¿los biomecánicos también hacen ajustes constantemente? Ha llegado casos de que evidentemente se provocan cambios que hay que hacerlo. Imagínate, un ciclista que tiene una caída en medio del tour, puede haber una descompensación por esa caída, ¿no? Y puede ser que haya que hacer un ajuste en medio de ese tour de Francia. A veces sucede, ¿no? Y luego tal como dice Burck, hay dos tipos de ciclistas, los microadjusters y los macroadjusters, ¿no? Los micros son aquellos que son muy sensibles a cambios y los macros son los que cambias algo de la bicicleta y casi que no se dan cuenta, ¿no? Hay por ahí un artículo que me parece que decía que fue en un Giro de Italia, creo que el que ganó iba a cambiar hasta 10 veces de sillón, si no recuerdo mal, dentro del propio evento, ¿no? Porque no se encontraba bien y tenía que ir retocando en base a ello, ¿no? Entonces creo que hay cambios a veces que hay que hacer según las circunstancias de cada momento, ¿no? O sea que muchas veces piensas que eso se va a quedar ahí. Y básicamente, el trabajo del biomecánico en la bicicleta, ¿en qué consiste? Bueno, por un lado, muchas veces asociamos simplemente a colocar las medidas, ¿no? De la bicicleta, ¿no? De que tú vienes a un estudio y quieres saber un poco cuál es tu altura de sillón, el retroceso, la colocación de las trabas, ¿no? Como decía usted, que lo decís por allí, ¿no? O las calas, como decimos nosotros. Las calas, las calas o las trabas, lo mismo, sí. La primera que hicieron trabas, allí en Sudamérica, que entran algunos ciclistas sudamericanos, y decía, ¿las trabas qué son? Y no, no, esto, me mandaron unas fotos y digo, ah, vale, las calas. Pues todo el mundo piensa un poco que esa es la labor, ¿no? Y en parte, en gran medida, sí, determinar un poco esas medidas que son idóneas para ti, pero siempre teniendo en cuenta lo que te he dicho, un poco cómo es la persona la que tienes delante, ¿no? Su nivel de condición física, nivel de flexibilidad, qué es capaz de hacer, nivel de entrenamiento, cuántas horas entrena, todos esos factores hay que tener en cuenta a la hora de buscar un posicionamiento, ¿no? Y luego, una parte que para mí es fundamental es que nosotros tenemos que guiar el proceso de reeducación, ¿no? Desde tipos de pedaleo, si se pedalea con buena técnica, mala técnica, apoyo en el sillón, hay gente que apoya mal en el sillón, y necesita un feedback externo para aprender a sentarse bien, porque al final si va mal sentado, pues empiezan los problemas de rozadura, descompensaciones musculares, etcétera. Entonces, un poco, o sea, la biomecánica va evolucionando un poco más allá de, de meramente las medidas, ¿no? El técnico biomecánico es, es un educador más, prácticamente igual que los entrenadores. ¿Y qué incidencia o qué correlación directa hay o indirecta hay entre la preparación, o sea, entre el estado físico del deportista, su composición corporal y la biomecánica? ¿O el tratamiento biomecánico que hay que dar? Es que siempre, Alejandro, la gente dice, a ver, posiciones agresivas o más conservadoras, ¿no? A todo el mundo le gusta ir como los profesionales que van en la tele, ¿no? Muy alargados, muy adelantados. Pero claro, para tú hacer eso, te hace falta una condición física muy buena, ¿no? Que te permite llevar esas posiciones tan agresivas. Entonces, no es la misma posición para mí que para un profesional. Yo que salgo en bici a montar ahora mismo, pues, un día o dos a la semana, llevo una posición más conservadora, más cómoda, ¿no? O no es la misma posición de alguien que va a acabar una cicloturista de ocho horas, que simplemente quieres ser un finisher, que alguien que va a disputar una etapa de una vuelta, por así decirlo, ¿vale? No tiene nada que ver. Es muy normal ver gente, por ejemplo, sobre todo en Triathlon, con alto poder adquisitivo, que inevitablemente cada seis meses van cambiando las bicicletas todo el tiempo, formando mejores elementos, mejores ruedas, mejores cuadras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy poca la atención que le prestan a la técnica de pedaleo o a la posición arriba de la bicicleta. Es muy común ver eso. Es cómodo. Aquí en España parece que ya van empezando a tomar un poco de conciencia, sobre todo en los triletas de media y larga, de lo importante que es la posición del ciclista, ¿no? O el trileta en este caso para conseguir optimizar esa relación potencia-velocidad y ganar ventaja, ¿no? Hay por ahí un estudio, no sé si lo recuerdo bien, donde hablamos un poco de, según la intervención que tú hacías sobre el material o bien sobre la posición, cuántos segundos ganabas contra el crono en 40 kilómetros, ¿no? A la velocidad, a la potencia del umbral. Y si no recuerdo mal, las mejores intervenciones eran la posición y luego el mono, o sea, el tri-suite que se llama, donde más ventajas se podían sacar y donde mejor era la relación de cada dólar invertido al tiempo ganado. O sea, si lo comparamos con ruedas, cuadros y todo ese tipo de cosas. A ver, yo te lo mando para ir a rescate y te lo enseño, ¿vale? Bueno, dale. Si lo quieres poner aquí en el vídeo, en una esquina, editándolo, no sé si se puede poner. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es interesante. Y la gente parece que va dándose cuenta un poco de que ahí se puede rascar tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que yo me acerco hacia vos. Y te digo, o sea, mientras no te digo, mira Javi, me ofrecieron, acá es muy normal comprar bicicletas de segunda mano, porque ahí, mira, me ofrecieron esta bici tal, 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 me va a salir, voy a tirar un número, 3.500 dólares más, pero vos decís, vos decís, pero Alejandro, el rendimiento que estás teniendo hoy en día en tu bici es bueno. Si ajustamos, podemos todavía seguir sacándole más ventaja a la bicicleta que ya tenés. No, bueno, pero son 3.500. Una changa conseguí, 3.500, está buena la oportunidad. O sea, que es una situación muy normal que se suele presentar esa. ¿Cómo podemos hacer para comenzar un proceso de educación en los triatletas y los ciclistas de sacarle provecho al máximo de lo que tienen? ¿Cómo podríamos comenzar a dar un mensaje? Yo creo que al final el deportista muchas veces lo que necesita es ver datos objetivos, ¿no? De esa mejora, ¿no? Hay mucha gente que es un poco reacia a ella. El otro día me hizo gracia porque tuve aquí un chico que es de una ciudad cercana aquí, que le habían recomendado que se hiciera un estudio para la posición, ¿no? Y era un poco reacio y su entrenador, que es conocido mío, le insistió muchísimo que viniera, que por favor, que estaba perdiendo mucha ventaja para la potencia que hacía, ¿vale? Total, que el chico al final vino y tuvieron una competición y se dio cuenta que para la potencia que él suele manejar en un medio a distancia, había sacado casi dos kilómetros por hora más, solo con los cambios de posición. Y estaba asombrado. Y automáticamente me contactó uno que entrena con él y que habitualmente saca la misma potencia para el mismo peso en los medios de distancia, siempre quedaba delante de él y esta vez, después del cambio de posición, había quedado detrás. Y claro, decían, claro, este ha ido. Y siempre sacaba la misma potencia. Yo le gano. Se ha hecho el estudio. Y ahora me está ganando él a mí. Pues claro, había una ventaja aerodinámica en ello. Entonces yo creo que el ciclista muchas veces tiene que percibir que esa educación que se hace la posición, ¿no? Pues tiene que ser tangible para ello, ¿no? Y creo que todo el mundo busca ver algo tangible, ¿no? En los números mueren los mitos y las creencias. Es inevitable. Te voy a vender una crema, Alejandro, que te va a quitar las arrugas, te digo, ¿no? Y tú dices, yo no la voy a comprar, ¿no? Pero ahora si la compras y al mes ves que se están quitando las arrugas, pues entonces te lo crees, ¿no? Pero si no, no te lo crees. Voy a hacer una pregunta básica, pero por ahí mucha gente puede llegar a servirle. ¿Qué diferencia hay entre los conceptos biomecánicos de una bicicleta de crono a una bicicleta de ruta? ¿Para tema de triatlón o crono en sí? Hay muchos triatlón que tienen las dos bicicletas. Suelen entre ellas con ambas bicicletas. Me refiero, si es para contrarregar un ciclismo, hay una normativa que es UCI, no sé si la conoces, donde la bicicleta no puede sobrepasar ciertos parámetros, ¿vale? Como la plomada, 5 centímetros respecto a la pedalier, la diferencia entre la punta de la cople y el apoyo a codos. O sea, hay más limitaciones. Para nosotros, a la hora de ajustar la bicicleta, es buscar esa creatividad para optimizar la posición, ¿vale? Pero si quieres ver el generalista entre la bici de crono y la de ruta de cada triatleta, pues evidentemente la bici de crono, una posición del tronco va más chumbado, el cuerpo más recogido. Ese coeficiente aerodinámico de penetración del aire disminuye, ¿no? Y es el que marca un poco el cuánto de rápido puedo ir para un mismo esfuerzo. Para que te hagas una idea, una bici de ruta, el coeficiente aerodinámico anda sobre 0,320, más o menos, o 0,300, ¿vale? Y hay una posición aerodinámica de alguien que está medio decente, vamos a poner en posición básica, 0,250 es un valor bueno, ¿vale? Bueno, digamos bueno, estándar, ¿vale? Comparativa, eso se puede optimizar hasta casi 0,200. ¿Cómo afecta la mejora de la posición, la mejora de la biomecánica en la bicicleta, traducido a datos de potencia? ¿Qué has visto vos en una misma persona pre y post? ¿Qué cosas has podido ver? Lo que se interesa sobre todo de cada triatlón es, si tú imagínate en una instancia Ironman, eres capaz de promediar 6 horas, te voy a poner a 200 vatios de media, ¿vale? Pues intentar que para esos mismos 200 vatios de media, ese tiempo sea menor, ¿vale? Y como te he explicado antes, hay casos donde la posición es muy mala, y claro, para la misma potencia media, eres capaz de ganar hasta 1 km o 1 km y medio por hora, ¿vale? De más rápido, simplemente por el cambio de la posición. La idea fundamental es como hacernos más pequeño la bicicleta, que ocupes menos, para que el coeficiente de penetración sea menor, y eso te permite aumentar la velocidad para una misma producción de potencia, ¿vale? Si acaso es muy exagerado, hasta 1 km y medio por hora más se puede subir. Claro, entre hacer 30 por hora y 31 en 6 horas, Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, como bien sabes. Hay una gran diferencia. El otro día estaba escuchando un debate en un podcast de ciclismo de Estados Unidos, y hablaban de cuánto tiempo pueden sostener en función a la fatiga, la técnica de pedaleo y la posición correcta, ¿sí? Y marcaban estudios donde decían que generalmente el quiebre o las alteraciones biomecánicas hacia músculos parásitos, etc., etc., se daban después de las 4 horas 20, 4 horas 23, Más o menos, en una media, y quienes podían sostener mejormente, un modelo técnico, eran los que mejores estaban posicionándose arriba de la bicicleta. Y evidentemente alguien que esté mejor posicionado, pues se ve. Nosotros muchas veces hemos hecho un experimento con, por ejemplo, con Best Bike Split, que sabes que sirve para activar un poco el CDA, cuando tú cargas un archivo de un medio de distancia o un Ironman, y puedes ver la evolución de ese coeficiente aerodinámico a lo largo de las, imagínate, 5 horas que dura el Ironman, ¿vale? Y en la parte final, hay más momentos de que el deportista se desacopla más, va posicionado, se ve una tendencia siempre al alza, a peor de ese CDA, ¿no? En el tiempo. Es lógico, con la fatiga, es más complejo mantener esa posición y el mantenerte acoplado en el tiempo, ¿no? Que, que si yo observara algún análisis de Fox, carrera del archivo, ¿qué tendría que revisar? ¿Qué es lo primero que tendría que ir a ver para ver? Acá hay un punto de alteración biomecánico. Yo la creo que la, o sea, si la distancia es, o sea, imagínate que es un Ironman, ¿vale? Y es muy, muy estable en la prueba, o sea, que no es muy quebrado, o sea, la cadencia, yo me fijaría, ver sobre todo en qué momento la cadencia tiende a caer, ¿no? Cuando empieza a caer la cadencia ya te indica que hay una cierta fatiga, es decir, cuando el deportista intenta mantener la misma producción de potencia a base de meter fuerzas en los pedales y no mantener esa cadencia, luego también si tienes un medidor dual, que estoy hablando de medidores el otro día, muchas veces el que tiene una tendencia asimétrica a pedalear más con algo más con una pena con otra, cuando hay fatiga empieza a aumentarse un poco ese nivel de asimetría, ¿no? Es decir, cuando hay fatiga las miserias empiezan a aparecer algo más, en condiciones adversas siempre las miserias se ponen arriba de la misa. Pasa con todos los deportes, en natación exactamente igual, cuando se desvirtúa la técnica, cuando alguien vaya muy fatigado, ya técnicamente no empieza a ser tan bueno como suele ser en un nivel de frescura, ¿no? ¿Cuánto dura? Si yo voy y te pido que me hagas un estudio biomecánico en promedio, un buen estudio biomecánico, ¿cuánto dura? En promedio. Depende, ¿no? De los problemas que traigan, ¿no? Pero si traes muchos problemas se puede ir a hora y media, dos a lo mejor, y si es algo que no son muchos problemas, por una hora puede estar listo, ¿no? Todo depende un poco de, digo, los problemas que traiga el ciclista, ¿no? Y a dónde tengas que indagar para ver dónde vienen los problemas. Esta pregunta, esta pregunta me parece tan sonza, te la hago, porque yo he visto mucha gente en la pista de ciclismo, bajarse, corregir el asiento, ah, no, esto es hasta con esto, sigo, o sea, piensan, muchas veces piensan que ciertas correcciones de medidas tienden a solucionar un problema más amplio, y eso es una tendencia fuerte, sobre todo en los cicloturistas o en los deportistas amateurs. Sí, van probando ahí a ver si suena la flauta, ¿no? Que decimos, ¿no? Toco sillón para arriba, abajo, adelante, atrás, y muchas veces los problemas no vienen por ahí, ¿no? O sea, hay gente que viene y dice, yo es que tengo un problema que ningún sillón me va bien, y llegan al estudio y traen 10 sillones que han probado, probado, y tú dices, vamos a ver, ¿tú crees que van a fabricar 10 marcas distintas sillones malos? El problema no son los sillones, el problema es el que va sentado, arriba, que no va sentado, y como no viene sentado, te sientes de donde te sientes, te va a sentar mal, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces es nuestro ego el que tiene que dejarnos ver que el problema no es en el material, sino nosotros mismos los que tenemos el problema y tenemos que solucionar, ¿no? ¿Vos con la experiencia que vos hace más de 10 años que estás en el deporte? Sí, más o menos, 10 años. 10 años. Vos con la experiencia que tenés, vos podés, es para romper mitos lo que te voy a preguntar, vos podés con solamente observar, ver cuáles son los errores fundamentales que tiene el ciclista arriba de la bici, o tenés que sentarte tranquilo a opción. Realmente, o sea, lo que me gusta hacer cuando hay un estudio es, o sea, tenemos grabación en vídeo, tenemos acelerómetros, sensores de presiones, pero a mí me gusta la observación, es decir, llega alguien en el estudio, se sube la bici, se pone a pedalear, le pido que pedalee a distintas intensidades, y ya más o menos cuando tienes experiencia, ves dónde están los problemas. O sea, la tecnología es un apoyo, llega un momento que la tecnología es un apoyo hacia ti, para trabajar y sobre todo para enseñar al cliente, pero tú realmente con la experiencia que uno más o menos tiene, pues ya ves cuáles son los problemas, pero que al final el ojo de tanto el entrenador como el biomecánico, como cualquier profesión se entrena, y ya eres capaz de percibir qué cosas pasan, o qué cosas no pasan. Bien, bien. Y te pasará igual, tú te pones a ver un nadador, y sin grabar en cámara lenta, ni ninguna cámara acuática, desde arriba creo que eres capaz de ver muchas cosas, a nivel técnico, imagino, Mirá, yo creo que soy capaz de ver hasta cómo arrastra la bolsa, cómo va a rendir ese día, cómo viene arrastrando la bolsa, y la cara con la que lo trajeron los padres, hay chicos que en la madrugada los despiertan adentro del agua, así, los tiran en el agua y se despiertan, pues todo es igual, o sea, llega alguien, se sube la bicicleta, empieza a pedalear, y tú ya empiezas a percibir ciertos errores, que son subsanables, y evidentemente después con la tecnología que tengas, pues cotejas con más precisión, ¿no? Te hago una pregunta, sobre todo, esto me pasa a mí con los chicos que son bombistas, tanto con los triatletas como con los nadadores, pero con el nadador es mucho más fácil de ver. ¿Has probado alguna vez diferentes protocolos de entrada en calor arriba de la bici, que vos veas que repercuten mejor que los trabajos principales en la biomecánica de los chicos? No, eso realmente nunca, nunca he probado eso. Lo que sí es verdad que te comento, nosotros, una de las dificultades que tenemos al hacer un estudio, no es lo mismo analizar a un atleta en el estudio biomecánico, ¿vale? Porque hay allí un estado que llega fresco, por así decirlo, que ver a un atleta después de cuatro horas de entrenamiento, cuando ya no va tan fresco, y empiezan a aparecer malos problemas. Eso quizás es una de nuestras limitaciones, ¿no? No vemos al deportista fatigado allí, ¿vale? Claro. Pero los protocolos de tal como calentamiento y eso, no hemos hecho nada de ello. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque es muy notable la diferencia entre, por ejemplo, un fondista y un velocista. El velocista, un fondista en la pileta, con menos de 3.000, 3.500 metros, no entra en el agua. Dice, no, no me siento sensible, no estoy agarrando agua, no me siento entrado en calor. O un velocista lo hace calentar 3.500 metros y no sirve para nada. Y biomecánicamente hay una alteración muy grande. Hay fondistas que mejoran a medida que más nadan dentro de la sesión. Por ahí venía la pregunta, capaz que había algunos ciertos indicadores que vos podés decir, bueno, esta persona, mientras más rodó, mejoró esta técnica pedaleo, trabajó mejor. No, ahí no te voy a decir nada porque no hemos hecho nada de ello. Pero sí te digo que sí sabemos que hay muchos problemas a nivel de eso, de que no podemos valorar cómo el deportista va a evolucionar a nivel técnico cuando hay fatiga. ¿Vale? Lindo tema para estudio e investigación. Ya te digo, con los medidores duales, sí podemos ver mucho, te pasan un archivo de entrenamiento de 4 horas, por ejemplo, de entrenamiento. Y tú puedes ver la evolución de pierna izquierda respecto a la derecha, el GPA, el GPR, es decir, cuánta potencia utiliza para mover la bici, cuánta absorbe. Y puede ver esa evolución, ¿no? Y siempre con la tendencia, con las fatigas que empeoran los valores. ¿Vale? Ahí estuve viendo para ir cerrando que la chart esa que pusieron en relación a potencia y torque, y cómo para encontrar una relación entre la fuerza y el cambio de relación con el torque. Y una pregunta que para mí no es poco importante es, si vos has notado que la mejora de la fuerza genera mejora o genera, obviamente genera un cambio biomecánico en el deportista, porque los tiempos de aplicación de fuerza son distintos, pero si vos notas que hay una mejora en la eficiencia de pedaleo. Sí, evidentemente yo creo que a mayores niveles de fuerza del deportista, casi siempre es más fácil gestionar las fuerzas, ¿no? De hecho, todos los estudios que hay sobre eficiencia mecánica, siempre todos concluyen lo mismo. Los deportistas con mayor nivel de condición física y mayor expertise son los que pedalean mejor y mejor aplican las fuerzas. Entonces, claro, ¿qué sucede muchas veces? Gente que tiene un nivel muy bajo, cuando sale a entrenar, y sobre todo se juntan con gente que son de un nivel superior a ellos, empiezan a pedalear de donde haya, ¿no? Con idea de generar esa fuerza como sea para aguantar, ¿no? Eso es como si yo soy muy mal nadador. Tú seguro que eres muy buen nadador, ¿verdad? Si yo, o se supone, ¿no? Seguro, mejor que yo, seguro. Mira cómo te hago, mira cómo te hago. Pues, si yo me pongo a tus pies y lanzas un 100 a 1, 10, ¿vale? Pues yo tendré que hacer lo que sea para intentar cogerte los pies y aguantar. Y seguramente mi técnica se va a desvirtuar mucho, ¿vale? Yo creo que voy a hacer un 100 en 1, 10 y a vos te invito a comer un asado argentino con vino argentino desde acá un año entero. Te he estimado a mí entonces, ¿no? Pues era por poner un símil, ¿vale? De que, claro, uno, pues, va a intentar, por así decirlo, no le va a dar importancia a la técnica, ¿no? Va a intentar sobrevivir, ¿vale? Entonces, claro, la gente que tenga, siempre suele tener un nivel de condición alto y mayor experiencia, suele ser gente que gestiona la fuerza sobre los pedales bastante mejor, ¿vale? Por eso al final, los buenos suelen tener niveles de fuerza superiores a los que no son tan buenos. Eso implica no solamente la cantidad de fuerza aplicada sobre el pedal, sino la administración de las fuerzas. A la administración y a la dirección que se le da a esa fuerza, ¿vale? Yo puedo aplicar mucha fuerza al pedal, pero mal aplicada, ¿vale? Bien. Eso es una cosa que tú seas capaz de mandar fuerza, y como has dicho tú, administrarla y gestionarla bien. Bien, bien. Eso es su ciencia y el pedalear bien, podemos decir. Que no es tan fácil. No es que no siga un elemento y pedalear. No, no es tan fácil subirse y pedalear. Bien. Como puede parecer. Bien. Con ustedes, señoras y señores, el profesor Javier Sola, experto en entrenamiento por ciclismo, entrenamiento biomecánico del ciclismo, lo van a escuchar el 12 de diciembre, en un congreso que van a hacer en España, en los deportes de resistencia, sobre manejo de software, aplicados al entrenamiento por potencia, y otras hierbas, y creo que va a estar muy interesante, así que los invito a que lo escuchen. Te agradezco un montón, Javi, el tiempo que nos has dado hoy, la verdad que es muy interesante. Siempre, siempre es un placer escucharte, y gracias por haber venido. Nada, gracias a ti como siempre. Cuídate un montón. Suerte. Gracias. Gracias.